La va a alcanzar, fíjense la altura que alcanza la pelota, muy despegada al pasto, pero sin tocar el pasto. Ah bueno, le da al 100%, me da gusto porque este muchacho, a mí en lo particular, me hace prender la televisión para verlo jugar. Sí, le tiene mucha confianza, es un muchacho que hacía goles con Toluca, por eso lo compra Guadalajara, y es su tercer gol apenas con el equipo de Chíos. Cuarto.